Es la cosa que hubo un abandono por parte de los panistas, que incluso hubo resistencia por representar a los colores del PRI, cuando el PRI sí apoyó a todos los candidatos. Yo te diría, ¿qué partido es el que tenía mayores negativos en esa alianza? Era mi respuesta. En lo personal y como expediciente, ¿se equivocaron los panistas? Yo creo que ya se debe de pensar. Antes de hacer una alianza, yo creo que la alianza no se debe construir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. En los municipios en donde los mismos comités de ambos partidos o de los partidos se pongan de acuerdo, hay que hacer alianzas. Pero que la decisión venga desde base. Si no, ya vimos que ya no funcionan.